De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Eres? ¿Eres tú? Sí, pues soy yo quien va a ser Pero hoy día vamos a comenzar a ver en forma más palpable una Navidad diferente Vamos a tomar esa palabra, esa escritura Eso que nos dejó nuestro querido Papa Francisco hace tanto tiempo Que me pidieron que nos repitieran un consejo Porque se nos olvida y nos vuelve a ser un espíritu de amor Para darle el espíritu realmente espiritual que necesitamos a esta Navidad Y hoy día vamos a comenzar desde hoy día, ¿no es cierto? Durante estos 15 días a ir viendo Y que la Navidad es esto Para que lo podamos compartir con los demás Para que podamos sacar esta Navidad del jojojo Esta Navidad del viejito pascuero Esta Navidad del ir al comercio De compra y de compra y yo quiero Y le pedí al viejito pascuero ¿Por qué no decimos qué le pedimos al Señor? ¿Qué le pedimos a Jesús? Por ahí vamos a leer el cuento La Navidad no es un cuento Y lo que Jesús quiere es que estemos con Él ahí Vamos a ver, espérate, ya viene Bueno, y hoy día comenzamos Y nos dice, la Navidad eres tú Cuando decides nacer de nuevo cada día Y dejar entrar a Dios en tu alma La Navidad eres tú Cuando decidimos cada día No mañana ni día por medio Cada día dejamos entrar a Dios en nuestra alma Nos dejamos entrar Él está con su manito todos los días Esperando entrar Está todos los días esperando que yo le abra la puerta Entonces, un día Desde hoy Cada día Es un nacer nuevo Cada día es un día mejor Señor, hoy día nacemos de nuevo Más que ayer Y mañana voy a nacer de nuevo Porque voy a ser mejor que hoy Porque yo le entrego mi vida al Señor Que sea un nacer Es un proceso Este es un proceso que tenemos todos, todos los días Y este proceso de ser mejor Es el que nos lleva Es el que nos levanta Y aquí está lo que nos dice el Señor ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde voy? ¿Por qué voy? Así que, digámosle Señor, ayúdame Para que yo pueda estar en tuyo Para que yo pueda entrar contigo Gracias, Señor Y qué nos dice el Espíritu Santo Aquí, hoy día Veamos En este paráctico La paráctico La paráctica Que nos dice En nuestro El libro Lucas En Lucas 5 30 31 Que nos dice lo siguiente Los fariseos y sus maestros de la ley Comoraban contra los discípulos de Jesús Y decían ¿Por qué comen y beben con recaudadores de impuestos y pecadores? Y Jesús les contestó No necesitan médicos, los sanos, sino los enfermos Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores Para que se conviertan Palabra del Señor, palabra de luz Yo he venido por los pecadores para que se conviertan No para condenarlos Se criticaba ¿Por qué? Porque ellos estaban comiendo con todo Y eso me dice el Señor Yo vine por ellos Y Pablo dice Vino por los pecadores Del cual soy yo el primero Y nosotros juzgamos a las personas que actúan mal Nosotros De repente Estamos por ahí No, con eso no hay que juntarse Porque Y resulta que a veces nosotros hacemos peores O las mismas cosas que estamos criticando al otro Así que hermano, hermano querido Precisamente El Señor quiere que en esta época En esta época de Navidad En esta época en la cual tú eres Nos preocupemos de esas personas que están alejadas Y que ni se acuerden de esta ¿Qué va a pasar? Para que lleves tú esa palabra Para que lleves tú ese mensaje De que Jesús está vivo Que Jesús lo ama Que Jesús vino Lo quiere Sí ¿Cómo me va a querer en esta porquería que estoy? Sí, en esa porquería te quiere Pero no te quiere que te quedes ahí Quiere que salgas Para que seas realmente feliz Y ese es el instrumento Y la misión Que el Señor espera de ti Así que pregúntale Señor ¿Dónde quieres? Muéstrame a la persona Que quieres que yo vaya A llevarle este mensaje De paz, de amor Y de esperanza En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto De amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que me bendiga